A medida que se desarrolla la globalización, el mundo de hoy ya es una aldea global en la que todos estamos interconectados. Enfrentando desafíos comunes cada vez más complicados, no hay ningún país que pueda valerse por sí mismo. En este momento clave y en esta encrucijada, enfrentando preguntas como ¿qué le pasa al mundo? y ¿qué hacemos? el mundo ha recibido la propuesta china. Actualmente, China es el país que más efectivos ha enviado a las misiones de mantenimiento de la paz entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Xi Jinping ha dicho que la COVID-19 es el enemigo común de la humanidad, que la pandemia no tiene fronteras y que la unidad y la cooperación son el arma más poderosa para combatir la pandemia y formar una comunidad de salud para la humanidad. Los trenes China-Europa, que enlazan los continentes europeo y asiático en las relaciones económicas y comerciales, parten uno tras otro de China llenos de suministros para la lucha contra la pandemia. Los hechos comprueban que la franja y la ruta es un camino efectivo para compartir recursos y lograr la prosperidad común y el desarrollo conjunto. La iniciativa de la franja y la ruta viene de China, pero pertenece al mundo. China y Rusia se apoyan firmemente en los problemas que atañen a los intereses esenciales y las principales preocupaciones de cada uno, lo que constituye un modelo para el nuevo tipo de relaciones internacionales basado en el respeto mutuo, la equidad, la justicia y la cooperación de beneficio compartido. Desde 2017, el unilateralismo y el proteccionismo han ido en aumento. El gobierno estadounidense provocó unilateralmente fricciones comerciales con China y las elevó gradualmente al nivel de una guerra comercial. Como consecuencia, las relaciones diplomáticas sino-estadounidenses están experimentando la prueba más dura en sus más de 40 años. Nosotros queremos que los Estados Unidos van a ir a la guerra comercial y el gobierno estadounidense de la guerra comercial. Y el gobierno estadounidense de la guerra comercial y la guerra comercial. Sino es un nuevo problema de la guerra comercial. Y el gobierno estadounidense de la guerra comercial. Y el gobierno estadounidense de la guerra comercial. Hasta ahora, China ha establecido relaciones diplomáticas con 180 países. Ha formado asociaciones de diferentes niveles con 112 países y organizaciones internacionales. Y tiene amigos en todo el mundo. Guiada por el pensamiento diplomático de Xi Jinping, la misión de la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas de la nueva era es salvaguardar con firmeza la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de la nación. Crear ambientes internacionales más favorables para el desarrollo doméstico y proporcionar un firme apoyo y una segura garantía a la realización del sueño chino de la gran revitalización de la nación china y a la promoción del progreso de la humanidad. ¡Gracias! 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 Gracias.